¡Suscríbete al canal! ¡El verano, el mar! Bienvenido, David. Muchas gracias. Y es que celebramos el 44º aniversario de Tiburón, que es la película por excelencia de los autocines y cines de verano en muchas ciudades. Ah, bueno, bueno. Pero hizo mucho daño, ¿eh? Ahí donde le ven, este ejemplar hizo mucho daño. Yo cada vez que me meto en el mar pienso en este señor. Pero también hizo mucho dinero. Y fíjate, este mismo mes en Hollywood están celebrando que el muñeco, un gigante que recrearon para hacer Tiburón, lo han recuperado y la han expuesto en el Museo de Cine de Hollywood este mismo mes de julio. Entonces, por eso es momento de homenajear la película. Me gustaría ir a verle. Si yo en tierra le veo, ¿eh? Bueno, pues oye, valgan cuatro décadas. Cuatro décadas ya. Por favor. Si es que el tiempo no pasa. ¿Tú no lo pasaste mal? Bueno, yo no la vi en su estreno, pero sí que la vi de pequeñas posiciones y la verdad es que sí que daba bastante respeto, más que el tiburón en sí, la ambientación que consiguió Spielberg. La música esa te marcaba, solo ver la aleta ya decías, algo malo va a pasar. Venga, pues vamos con los estrenos. Pues arrancamos, yo creo que lo mejor es arrancar con lo nunca visto, que es una comedia multicolor para pasar el ratito, una película entretenida que gustará sobre todo a los mayores de la casa. No puede faltar el toquecito de terror con Annabelle, que vuelve a casa. Obviamente, si algo... ¿Annabelle ha estado alguna vez fuera de casa? Pues las anteriores entregas nos contaban cómo era su vida, entre comillas, fuera de casa. Y aquí es cuando llega a la casa de los Warren, es decir, vuelve a la casa donde la conocimos originalmente. ¡Por Dios! Como vuelve a casa en Wild Rose, la protagonista, una película, podemos decir que es una película musical, porque tiene mucho country, pero también mucho drama, porque es la típica decisión entre el éxito o la maternidad. Igual que éxito, aunque en horas bajas, es el cuento de las comadrejas. El último de Juan José Campanella, que llega como una comedia negra, que seguramente va a gustar mucho a quienes le den una oportunidad. Bueno, pues arrancamos con... Lo nunca ha visto. Una comedia multicolor sobre la España vacía. Pues vamos a ir. No me digáis que queréis pasar otro invierno aislado como el del año pasado. Y si no llegamos a 18 habitantes, va a ser muy difícil que mantengamos el médico, el cura y la quitanieves. Somos 15, que mi Alfonso la ha palmado. No he dicho nada, mujer. Y con el frío que hace, pues no huele ni nada. Fíjate, el Alfonso, con lo que olía en vida. Hoy eran las jornadas de puertas abiertas. Si os dije que a mí me da igual. Como si me dejáis solo en este puto pueblo. Que no digas puto pueblo, joder. Estamos buscando a cuatro individuos, de color. ¿De qué color? Voy por mi escopeta. Sí, vámonos. Es un milagro. ¿El qué? Nos van a ayudar a repoblar el pueblo. Vamos. Integrarse o morir. ¿Vos estáis locos? Que esto es peligroso y es ilegal. ¿Pero qué pasa? ¿Que nos quieren secuestrar? Oye, rica, que en este pueblo hay mucho material para llevarse si ellos quieren, ¿eh? ¿Queréis? Sí, no. Toma. Si tú alcaldesa, yo alcaldesa. Nosotros solo queremos ayudar a pueblos y gente. Tú eres negro. ¿Y tú calvo? Bueno, pues Carmen Machi. Carmen Machi, Pepón Nieto, John Cortajarena, no han escatimado en reparto para la segunda película de Marina Silesiewski, una directora que repite con Carmen Machi. Nos sorprendió en 2016 con La puerta abierta, una película, digamos, bastante íntima, pequeña, poco conocida y obviamente muchos dirán aprovechado el boom de la comedia española para decir, vamos a meter topicazos en los cines, pero la verdad es que ella siempre ha estado muy relacionada con la comedia, hay muy buenos cortometrajes suyos y toca dos temas que yo creo que están en auge en los momentos que vivimos, porque vemos manifestaciones constantes por el tema de la España vacía o vaciada, como dicen en muchos sitios. Y aquí es lo que nos cuentan, un pueblecito que no tiene suficientes habitantes para tener su propio alcalde, su propio ayuntamiento y ven la posibilidad, cuando llegan unos africanos al pueblo huyendo e intentando ser residentes españoles, es decir, ¿y si les conseguimos que se queden aquí y a cambio somos más habitantes? Y superamos algo más, entonces la idea es muy buena, lo malo que Carmen Machi hace de Carmen Machi como siempre ha hecho en todas sus comedias, no ofrece otro registro, que busca todos los tópicos, es decir, un pueblo cerrado donde pocas veces han visto a personas negras, claro, llegan ellos aquí y se arma el revuelo, nadie los acepta, por lo tanto también toca un poquito el tema del rechazo hacia lo que no conocemos, es decir, no lo tenemos que ver con una mera comedia, que si nos quedamos ahí vamos a salir un poco fríos, pero todo lo que tiene por detrás yo creo que vale mucho la pena, y sobre todo que es un tema que ahora lo puedes ver en cualquier situación y te tratan con humor, y hay chistes, eso sí, lo voy a admitir, yo tuve la ocasión de poder verla en el festival lo que viene y no reímos, el chiste es que al final te acabas riendo quieras o no, también sorprende que mucha gente asocia a John Cortájarena, con un actor modelo, y aquí nos tiene un aspecto que es hace de Guidi, un poquito zarparastroso, vestido un poco mal, pero bueno, que cumple bastante la... Está impresionante como le pongo a David. Así yo creo que seguramente será la comedia de la temporada española, porque poco más se avecina en verano que puede enfrentarse a ella. Poco más se avecina, qué titular en estas vacaciones. Vamos con la siguiente. Sí, Wild Rose es una película independiente en la que nos plantan el conflicto entre la maternidad o el éxito. Pues se lo planteamos. Me vas a echar de menos. Deja quieto el pie. Vas a ser la próxima Dolly Parton. ¡Sí! Señoría, la señorita Harlan ha madurado mucho en este tiempo. Sus hijos están viviendo con ella otra vez. Me echabas de menos. Es una prometedora cantante de country. Quiero ir a Nashville. Espero que no te salte la alarma cuando pases por los controles. Ahora trabaja a tiempo completo de asistenta. Quiero ser cantante country. Nadie quiere ver actuar a una ex reclusa. Johnny Cash estuvo en la cárcel palurdo. La temática está más que en auge. Sí, la verdad. Porque muchas mujeres se lo plantean diariamente. Y es una decisión que además no la saben presentar de una forma muy correcta. Me encantaría que se lo plantearan también los hombres. Sí, porque por desgracia... Tener descendencia, tener éxito en el trabajo. En este caso, no solamente se da la circunstancia del protagonista. Que a lo mejor hay gente que dice, bueno, sale de la cárcel. No todo el mundo se da las circunstancias. Pero quiere ser una estrella del country. Y quiere dejar su ciudad natal, Glasgow, para irse a Nashville. Claro, entre medias está que tiene dos hijos. Que están cuidados por su abuela. Ella es una madre soltera que cuando vuelve a casa, su madre quiere que cuide de sus propios hijos. Ella tiene que enfrentarse a esa dualidad porque realmente tiene mucho talento. Y ese talento hace que tenga una ocasión. Claro, eso se enfrentan muchas mujeres actualmente. Tienes la ocasión de dar ese salto, pero tu familia te retiene para no irte del país. Para no dar ese salto a un puesto mejor. Sí, en este caso es madre soltera. Pero estoy hablando de que muchas que no están solteras y que tienen padre y madre los niños. Es la madre la que siente esa culpabilidad o esa disyuntiva de qué hacer, seguir mi carrera profesional. Aunque veamos que es el country, que en España no es un género musical que escuchemos mucho. Eso nos tiene que dejar a un lado porque realmente lo importante es la temática. Y aunque esté narrando una historia que la hemos visto muchas veces en los cines, sí que nos cuenta muy bien. Pues avanzamos y nos vamos al terror. Anabel vuelve a casa, que es terror al más puro estilo palomitero. Me arrepiento. Todo lo que ve ha sido objeto de algún embrujo o maleficio o se ha empleado en algún tipo de práctica ritual. Aquí no hay juguetes. Es más seguro que estas cosas estén aquí dentro que ahí fuera. A veces es mejor mantener al genio en la lámpara. ¿Tus padres no tienen nada que de yuyu por aquí? Todo está bajo llave en un cuarto. Así que tranquila. Mientras nadie entre ahí... ¿Qué has hecho para que te metan ahí? Me gusta tu muñeca. No, la verdad es que yo soy muy fan de este universo porque digamos que Anabel no es una película solitario. Se creó Expediente Warren de Conjuring, una de las mejores películas de terror que se han hecho en los últimos años. Creó una franquicia, ya tiene secuelas, está en marcha la tercera entrega. Y en la primera película conocimos una muñeca que estaba en el sótano de esa pareja de demonólogos, los Warren, que han existido en la realidad y han investigado casos paranormales toda su vida. Pues estas películas nos cuentan los casos que ellos han investigado. Esa muñeca que descubrimos, de ella ya hemos hablado anteriormente aquí, porque se estrenó en su día la película que contaba sus situaciones. Hemos conocido el origen de la muñeca en Anabel Creación y ahora nos cuentan cómo los Warren decidieron intentar aislar a esa muñeca demoníaca en su propia casa para aislarla. Claro, tienen una hija y la hija no siempre va a dejar que la muñeca esté tranquila. ¿Qué ventaja ha habido esta película? No la comparemos con un muñeco diabólico como hace mucha gente. No tenemos un muñeco por la casa corriendo con un cuchillo y tratan a matarte. No buscan el subidón de música para darse un punto. Buscan una muñeca que está cada vez en un sitio distinto. No la vamos a ver moverse, pero te va a dar muy mal rollo. ¡Ay, la muñequita! Venga, vamos a olvidar la muñeca, que luego tengo que mirar debajo de la cama. Pues nos vamos con algo más ameno, el cuento de las comadrejas, que es el regreso de Juan José Campanella por todo lo grande. Ay, el gran Campanella, el gran director argentino, donde los haya. Venga, vamos. Estuve años surcada de relámpagos, pero voy a asomar el sol de tus ojos y de repente estoy cálida y húmeda. No tenés que comer tanto de noche, Mara. Ojo con Mara, hay que tener cuidado, que la veo cada vez más flojita. Mira, si no la mató el olvido del público. Brindo porque nuestra vida no es como uno de tus guiones. O sea, no es perfecta. No, porque lo es. En el cine no existe una vida como la nuestra, sin problemas. Tendría que haber peligro, algo que la amenace, un villano. Perdón por la invasión. Necesitamos ayuda. No tenemos. No le muestres desesperación. Son capaces de cobrarte. Mara, ¿agordás? No lo puedo creer. Si mi madre viera esto, se muere de nuevo. Ay, dale mis gracias. ¿Y usted también trabaja en películas? No, no soy pésimo actor. No sé escribir ninguna habilidad. Es director. ¿Nunca pensó en volver actor? Ahora, si vuelve, vuelva con todo. Tiene que vivir en el centro. Se tiene que mudar. Voy a vender la calza. Pintaza, ¿no? Pintaza. La verdad es que si decimos los muchachos de antes no usaban arsénico, quizás la gente se quede diciendo qué está diciendo este hombre ahora. Y es la película de los años 70 en la que se basa ahora Juan José Campanella para su nueva producción. Es un remake de un clásico de uno de los maestros del cine para él. Una película que también toca un tema de moda desde la comedia negra. Es qué pasa con esas estrellas, directores, guionistas o incluso actores fracasados que con el paso de los años han caído en el olvido. Pues aquí nos presentan a cuatro de ellos que viven juntos en una mansión con sus problemas. Me parece una manera estupenda. Cada uno tiene una personalidad muy distinta, se enfrentan, son huraños, son codiciosos, pero los jóvenes quieren quitarles lo que es suyo. Y en este caso no hablamos de nuevas estrellas del cine, sino a dos personas que quieren vender su casa y ellos no quieren deshacerse de ella. Pues la película nos traslada un poco a la época dorada del cine argentino y cómo el paso de los años ha hecho que olvidemos a esas grandes nombres. Es una película muy interesante. Yo creo que además firmada por Campanella tiene toda la garantía. Siempre cumple, efectivamente. Bueno, esa es la cartelera de este fin de semana. Sí, de este fin de semana. ¿Y ahora qué quieres hacer? Pues por delante tenemos un verano muy interesante. Antes de deciros bye bye. Yo me gustaría adelantar algunos de los estrenos más importantes que tenemos por delante. Yo creo que sí que es importante comentarlos. Y es que si algo caracteriza al cine de verano es que buscamos cine familiar. Cine por defecto. Y obviamente El Rey León es película veraniega a más no poder. La película que vamos a disfrutar como niños y con los niños. Disney vive en su momento de rehacer todos sus clásicos animados en acción real. Aunque aquí yo discrepo en eso de que esto es una película de imagen real, porque son todo personajes hechos por ordenador, lo único que están tan bien hechos que no diríamos nunca que es una película animada. Claro, no nos va a aportar mucho a los que hemos disfrutado con la original, pero sí nos va a hacer revivir la historia de Simba y su huida para intentar descubrirse a Simba. Tú la vas a ver. Yo esa sin falta. Y es que realmente el verano viene caracterizado por remakes y secuelas. Y secuelas es Mascotas 2. Mascotas 2. Con lo que disfrutan muchas personas con sus mascotas en casa, aquí nos cuentan qué es lo que hacen cuando salimos por la puerta. Porque tienen una vida. Es como todo histórico, los juguetes aquí con las mascotas. Claro, fue un triunfo Mascotas 1. Obviamente no iba a faltar la secuela. Y es posiblemente una de las películas en muchos portales especializados, más esperadas por los pequeños y por muchos adultos que les gusta el cine tipo Pixar. Y al igual que secuelas, seguimos con otra secuela. Angry Birds 2, la película. Otra comedia animada, que han dejado un par de semanitas este verano entre medias, para que la gente se haya dosificado. Y que también viene dispuesta a arrasar, como hizo el juego original de los Angry Birds, hicieron ya una película en la que los cerdos verdes se enfrentaban a los pájaros. Pues aquí tienen que aliarse contra un nuevo enemigo. Y ya te digo, yo creo que puede ser una de las películas que no de la sorpresa, porque es muy esperada, pero que en septiembre, podamos decir, ha roto muchos récords. Bueno, pues vamos a ver cómo se comporta. Y récords, espero que no rompa esta película. Espero que no rompa. Porque mucha gente conocerá a Dora, la exploradora. Sí, y yo cuando le he oído, también he dicho, Dora, la exploradora. Pues sí, en esta ocasión, deja sus aventuras infantiles en la serie animada para irse a una aventura más adolescente y juvenil para su mismo público. Isabella Moner, la actriz que interpreta a esta joven aventurera, una fusión, digamos, de Indiana Jones con la película Bienvenidos a la jungla. Mira, esa es, claro. Y que realmente está divertida, busca muchos efectos especiales, muchas aventuras y sobre todo recuperar a ese público que hace unos cuantos años disfrutaban con los dibujos en la televisión, pues quieren llevársela a los cines para vivirla en carne y hueso. Me parece tremenda, ¿eh? De mala, digo. Pues ese es el verano que nos espera para toda la familia. Bueno, me quedo con la primera, me quedo con la primera, sin duda. David, un gusto, un placer. Un placer que disfrutéis el verano. Por tu conocimiento, por tu, de verdad, amabilidad en todos los sentidos y por haber compartido con todos los telespectadores todos esos estrenos semana tras semana. Sabes que me encanta, Cine, cómo no, compartir también los estrenos de la semana. Nos vemos a la vuelta. Gracias, buen verano. Felices vacaciones y buen verano. Vamos a hacer de nuevo una pausa y a la vuelta vamos a decorar. Bueno, no voy a decorar yo. Vamos a ver cómo está decorado este magnífico castillo. No se lo pueden perder.